Vamos a revisar primero las últimas propiedades sobre la transformada de Fourier que nos interesa revisar de ahí vamos a empezar a revisar cómo aplicar la transformada de Fourier para resolver algunas ecuaciones el día de hoy por lo menos vamos a resolver una ordinaria solo como forma de ilustración ya mañana y miércoles vamos a estar resolviendo de cositas diferenciales parciales completamente y con transformada de Fourier entonces vamos a empezar a listarlas la primera de las propiedades es una propiedad de traslación y en sí por cada una de las propiedades hay dos excepto en la última que es prácticamente lo mismo en los dos casos pero en la primera de las propiedades es la de traslación y cambio de frecuencia entonces esta propiedad es y nos dice que la transformada de Fourier de una función que está o a la que se le hizo una traslación es decir que en lugar de calcular la transformada de f de x calculo la de x menos la de f evaluada en x menos a lo único que hace es tomar la transformada de f que obviamente va a ir evaluada en k y multiplicarla por un e a la menos i a la menos i a por k y demostrarla es muy sencilla en la mera definición se va ok y si nosotros calculamos la transformada de algo parecido a esto e a la i a x por f de x el resultado va a ser la transformada de f pero con un cambio de frecuencia es decir en lugar de ir evaluada en k va a ir evaluada en k menos a entonces los nombres aquí son simplemente una cuestión meramente técnica la traslación es simplemente esto pero en el dominio real es decir cuando están las x y esto mismo k menos a se llama el cambio de frecuencia cuando estamos en el dominio de Fourier es decir cuando lo evaluamos en una transformada entonces es básicamente eso los nombres en sí son simplemente para recordar pero bueno entonces tenemos las propiedades ok entonces la segunda propiedad para el cálculo de transformadas de Fourier o para simplificarlos son las propiedades de cambio de escala entonces aquí para cada a mayor que cero vamos a definir dos funciones relacionadas con una función f vamos a definir f sub a de x que es simplemente 1 sobre a multiplicado por f evaluada en x sobre a y una expresión bastante parecida pero para la transformada de f ok la transformada de f sub a evaluada en en k en si es igual a 1 sobre a por la transformada de f evaluada en k sobre a o sea que cuando vemos ese subíndice es simplemente que se multiplica por 1 sobre ese índice y dentro de la función el argumento va a ser la variable original dividido entre ese término a ok y que con esto pues tenemos que la transformada de f sub a de x es simplemente la transformada de f evaluada en a por k y la transformada de f multiplicada perdón evaluada en a por x se convierte en la transformada perdón a ver si en la transformada de f sub a evaluada en k ok o sea esta misma operación 1 sobre a la transformada de f evaluada en k sobre a eso cuando lo que hacemos es en lugar de evaluar en a por x evaluamos en perdón en lugar de evaluar la transformada en x evaluamos en a por x el resultado es obtener un 1 sobre a saliendo de o multiplicando a la transformada y además el k sobre a como argumento de la transformada eso es el cambio de escala sobre todo esta propiedad la veo bastante útil porque en algunos casos por ejemplo quisiera por decirlo así la transformada de e a la menos a x cuadrado para poner una un ejemplo entonces pues esto se podría ver como un e a la menos raíz de a por x al cuadrado y a partir de ahí puede empezar a trabajarse porque esto es la transformada en sí de e a la menos x cuadrado pero en lugar de estar evaluada en x estaría evaluada en raíz de a por x entonces por ahí más o menos es la idea pero que esta es bastante útil la de arriba también pero esta sobre todo tercera propiedad el nombre es un poco largo no me gusta el nombre pero es el nombre que le dan es la multiplicación en polinomial en el espacio real y derivación en el espacio de Fourier y aquí hay una propiedad que es nueva y una ya conocida la nueva es esta que la transformada de x por f de x se convierte en i por la derivada de la transformada y la otra zona que ya conocemos que es que la transformada de una derivada es igual a i k por la transformada de f esta última ya la hemos visto pero ahora añadimos esta otra también y ve que realmente a partir de esta se podría generalizar la multiplicación de x a la m por f de x y calcular la transformada eso podría ser un ejercicio interesante que podríamos o que podrían ir practicando por cualquier cosa el ejercicio como tal es que la transformada de esta pero con x a la m bien y la última es la invarianza de la gaussiana sucede que como la gran mayoría de operadores o la gran mayoría de funciones o en la gran mayoría de las teorías uno una pregunta que siempre surge es si hay algún tipo de transformación en este caso transformada será posible que hay alguna función o algo que me dejen que yo le aplico la transformación en este caso la transformada pero yo le aplico la transformación y lo que me resulte es exactamente lo mismo quizás modificada por una pequeña cosita pero prácticamente lo mismo es casi por decirlo así como encontrar un punto fijo de la transformada de Fourier punto fijo en el sentido de análisis numérico pero básicamente es como decir algo como esto encontrar alguna función f tal que la transformada de f sea igual a f existirá la respuesta es casi casi sucede que si f de x es igual a e a la menos x cuadrado sobre 2 entonces la transformada de f va a ser igual a raíz de 2pi por e a la menos k cuadrado sobre 2 como tal la función es casi la misma e a la menos x cuadrado sobre 2 e a la menos k cuadrado sobre 2 pero está este término raíz de 2pi fuera de ello es casi la misma es casi esto pero podemos ir un poco más general y resulta que si f de x es e a la menos a por x cuadrado entonces aplicando la propiedad 2 exactamente esta de aquí que les mencioné se puede hacer unos ajustes para llegar a esta conclusión que la transformada de de f evaluada en k sería raíz de pi sobre raíz de a por e a la menos k cuadrado sobre 4a y bueno estas son básicamente las propiedades que nos podrían servir para calcular transformadas de Fourier haciendo unos cuantos ajustes a las funciones o las transformadas ya conocidas ahora bien vamos a estudiar rápidamente como hace este par de comentarios sobre la relación que hay entre la suavidad y el decaimiento en el infinito de la transformada de Fourier y la función original o sea cuando una función es suave en cierto sentido eso implica que la transformada de Fourier tiene un cierto decaimiento en el infinito y viceversa también cuando la función original tiene un decaimiento en el infinito eso significa que la transformada de Fourier va a tener cierto tipo de suavidad entonces vamos a simplemente hacer ese par de comentarios porque es una cuestión interesante que podría sernos útil en algún momento entonces vamos a llamar esta sección dualidad suavidad versus decaimiento en el infinito entonces empecemos hablando de esos términos antes de dar concretamente cuál es esa dualidad entonces la suavidad como tal tiene que ver con qué tan derivable es una función entonces tiene que ver con derivación y lo que queremos es de cierta manera ver cómo cuantificar qué tan derivable es una función y bueno básicamente eso lo va a depender en qué conjunto esté o en qué clases o de qué clase sea la función por ejemplo si una función no tiene derivadas simplemente es continua es de clase cero si una función tiene una derivada la función es de clase c1 derivada continua por cierto si una función tiene n derivadas entonces f es de clase cn y si tiene infinitas derivadas continuas entonces f es de clase c infinito pero bueno al final de cuentas la suavidad entonces se mide de cierta forma según la clase de la función por otro lado lo del decaimiento en el infinito puede ser un poco menos reconocido entonces con decaimiento en el infinito nos referimos a qué tan rápido tiende la función a cero cuando x tiende ya sea a más infinito o a menos infinito entonces una forma de medirlo es determinando el mayor exponente mayor exponente m vamos a llamarle m para el cual el valor absoluto de x a la m por f de x tienda a cero cuando el valor absoluto de x tiende a infinito entonces básicamente podríamos decir que tiene un decaimiento de orden m por decirlo así aunque no tenemos un nombre específico para esto pero podemos decir que es un decaimiento de orden m si cumple esto pero no es la única forma otra forma de medir el decaimiento es algo parecido pero es encontrando el mayor exponente m para el cual la siguiente integral converge la integral va a ser desde menos infinito a más infinito como siempre o uno como la mayoría de las que hemos visto últimamente y el argumento de la función va a ser justamente lo de arriba x a la m por f de x en valor absoluto si esta integral converge sería otra forma de decir de que el decaimiento es de orden m si podemos decir que es de algún orden ¿verdad? entonces ya teniendo una forma de medir o de cuantificar que tan suave o que tan derivable es una función y que tan rápido tiende la función a cero cuando x tiende a más infinito o a menos infinito ahora viene la dualidad de la que estábamos hablando nosotros tenemos que si esta integral converge o sea si el decaimiento de una función en esta forma de medirlo es de orden m si podemos llamar de orden entonces lo que implica esto es que la transformada de f va a ser una función con m derivadas continuas entonces entonces este es uno de los principales resultados ya que es solamente un entonces no es un sí solo sí porque hay unas cuantas restricciones más que pedir pero si nosotros podemos garantizar este tipo de decaimiento para f entonces tenemos asegurado que la transformada va a ser de clase cm o sea con m derivadas continuas ahora vamos a ver que hay condiciones se le añade para que se cumpla el recíproco entonces y que f sea de clase cm y la m esima derivada de f es integrable entonces la transformada de f va a ser una función continua y además cada la m por f deca va a tender a cero cuando el valor absoluto deca tiende a infinito entonces tenemos esto el decaimiento de forma integral de orden m implica que la transformada va a tener m derivadas continuas y hasta ahí pero si además nosotros sabemos que esa m esima derivada es integrable entonces podemos concluir que la transformada de la transformada va a ser una función continua con decaimiento de esta forma siempre de orden m ese es un pequeño detallito sobre la relación entre la transformada y la función original y su comportamiento comportamiento en el infinito y derivabilidad ok ahora vamos a ver dos propiedades más interesantes sobre la transformada de Fourier que se llaman teorema de Plancherel y lema de Riemann-Lebesck aunque el nombre de Plancherel no estoy seguro si es la pronunciación correcta yo creería que no pero vamos a decirlo así y luego nos corregimos si hace falta entonces teorema de Plancherel y lema de Riemann-Lebesck entonces para entender más o menos qué dice el teorema de Plancherel ocupamos definir dos conjuntos conjuntos de funciones el primero es un conjunto conocido pero le vamos a poner una notación es L1 de R es el conjunto de funciones L1 va a ser el conjunto de las F o conjunto de funciones tales que la integral de menos infinito más infinito del valor absoluto de F de X sea finito es decir el conjunto de las funciones que son integrables y vamos a añadir un conjunto que es parecido pero le vamos a llamar L2 y este es el conjunto de funciones tales que la integral de menos infinito más infinito del valor absoluto módulo porque realmente ni siquiera dijimos que eran de valores reales podrían ser complejos del valor absoluto módulo al cuadrado si esta integral converge también o bueno no también si esta integral converge entonces va a formar parte del conjunto L2 que es el conjunto de funciones cuadrado integrables los de la orientación y ingeniería van a encontrar este conjunto nuevamente cuando estudien espacios normados dado que es un conjunto en el que ustedes pueden trabajar el concepto de norma en su máximo en su máximo esplendor pero bueno de momento solamente lo ocupamos para este teorema de Plancherelli entonces ese teorema como tal dice que si F es una función L1 y L2 o sea la función es integrable y también es cuadrado integrable entonces la integral de menos infinito más infinito del valor absoluto de F de X al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 2 pi la integral de menos infinito más infinito de la transformada de F evaluada en K en valor absoluto al cuadrado o sea que básicamente la la integral del valor absoluto de F de X tiene una relación directa con la con la integral de la transformada al cuadrado y bueno eso lo que nos permite es tener la libertad de saber si o mejor dicho de decidir con cuál de las dos realizar o calcular la integral puede ser que esta integral sea muy complicada pero la transformada de esta de esta función F es bastante sencilla y por lo tanto esta integral sería sencilla o bien si nosotros nos si nosotros tenemos que una que una transformada nos quedó media complicada pero ocupamos el valor de la integral de la transformada del cuadrado podemos recorrer simplemente a la integral de la función original entonces son dos posibles aplicaciones del teorema de Planck-Serell y que nos pueden interesar ok y bueno ahora vamos a ver el otro que es el lema de Riemann-Lebesgue el cual nos dice que para toda función complejo evaluada integrable integrable que vamos a llamar phi tenemos que el módulo de phi de la transformada de phi evaluado en k tiende a cero cuando el valor absoluto de k tiende a infinito por cierto recuerde que complejo evaluada significa que el resultado de phi evaluado en cualquier número x va a ser un número complejo y también recuerde que al principio dijimos que nuestras funciones nos interesan de valores reales es decir que esta phi es una función que va de los reales y llega a los números complejos entonces eso es que sea complejo evaluado que el rango es un subconjunto de los complejos y entonces el lema de Riemann-Lebesgue dice que realmente no necesitamos nada para concluir que la transformada de una función integrable cumpla que tienda a cero cuando k tiende a infinito y en particular podemos decir algo más si phi es una función integrable o es una función vamos a decir primero si es una función real valuada integrable tenemos que la integral de menos infinito más infinito de phi de x seno de kx por dx tiende a cero cuando k tiende a infinito perdónenme hacer esto un poquito para acá entonces esta integral converge a cero cuando k tiende a infinito y de hecho esto este seno de x podría intercambiarse por cualquiera de estas dos y seguiría siendo válido se podría intercambiar por coseno de kx seguiría cumpliendo se podría cambiar por e a la y kx y seguiría cumpliendo pero esta y la parte del integral es solamente cuando la función es de r en r si es de r en c no lo tenemos asegurado básicamente porque aquí tendríamos una integral compleja y esa no tendría exactamente a cero entonces sería un poquito más complicado el análisis pero si esto es real esto es una integración de números reales entonces podría perfectamente converger a cero ok y ahora sí vamos a empezar entonces a responder la pregunta más importante probablemente de esta unidad ¿cómo usar la transformada de Fourier para resolver ecuaciones diferenciales parciales lineales ya que no estamos diciendo el orden es un método en general entonces primero aplicar transformada de Fourier tanto a la EDP tanto a la ecuación diferencial parcial como a las condiciones iniciales y por cierto esta forma de o la transformada de Fourier que vamos a aplicar es con respecto a las variables temporales específicamente como no hemos trabajado funciones de más de dos variables en las derivadas de segundo orden o en las ecuaciones de segundo orden mejor dicho entonces únicamente van a ser con respecto a la variable espacial con respecto a la variable temporal no se hace una transformada de Fourier con respecto a T no sólo con respecto a X o con respecto a Y o la que sea que sea la variable la variable espacial entonces la transformada se aplica tanto a la ecuación como a las condiciones iniciales de ahí segundo paso ok el segundo paso sería obtenga una ecuación diferencial ordinaria en la variable T para encontrar la transformada de U evaluada en K coma T donde K está fijo o sea tiene sentido cuando nosotros hacemos la transformada de una derivada en sí el resultado ya no tiene derivadas así que si estoy haciendo por ejemplo derivadas con respecto a X luego de aplicar la transformada ya no tendría derivadas con respecto a X me quedaría sólo con aquellas derivadas que son respecto a T así que me quedaría una ecuación diferencial pero ordinaria porque la K se consideraría como una constante y podría trabajar con T como la variable independiente nada más entonces eso nos lleva al tercer paso resuelva la Edo para esta cantidad y el paso cuatro es aplique transformada inversa de Fourier para obtener el U de X coma T ahora en la en el hay que hablar un poquito sobre ese paso dos a que nos referimos con obtenga una Edo nos referimos concretamente a que luego de aplicar la transformada de Fourier nos va a quedar una serie de términos probablemente hayan varias simplificaciones que hacer y tenemos que dejarlo en la forma estándar si por ejemplo fuera de primer orden que nos quede derivada de U con respecto a T más lo que sea por U igual al otro término que quede término independiente pero es dejar la ecuación diferencial ordinaria de forma canónica o de forma estándar a eso nos referimos con obtener una Edo ok y bueno vamos a ilustrar este este esquema solamente que nos vamos a tener que ahorrar vamos a tener que hacer una pequeña simplificación entre el paso dos y tres porque en el ejemplo que les voy a hacer no vamos a tener ninguna ecuación diferencial porque lo voy a hacer para una ecuación en una variable entonces por lo tanto tampoco voy a tener condiciones iniciales a las que aplicarle pero el punto es no concretamente resolver de forma completa la ecuación pero si de cierta forma motivar que es lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer un ejemplo ilustrativo obtenga una solución para y' de x menos y de x igual a f de x donde f es una función integrable y bueno técnicamente hay unos cuantos detalles aquí nosotros podríamos intentar hacer más o menos como los métodos que conocemos para cuestiones diferenciales ordinarias calcular la la solución homogénea y la no homogénea pero esa no homogénea aún así da problemitas de hecho la solución homogénea es bien fácil de hacer pero la no homogénea es la que tiene el paso crucial aquí entonces resulta que esta transformada de Fourier nos permite encontrar una solución para el problema no homogéneo así que si esta solución yo se la añado a la solución homogénea prácticamente ya está la solución entonces vamos a ver vamos a resolverlo vamos a encontrar esa solución particular para o utilizando la transformada de Fourier entonces aplicando transformada de Fourier que voy a escribirlo solo así aplicando transformada de Fourier tendríamos aquí tengo la segunda derivada la segunda derivada se transforma en menos yk al cuadrado por la transformada de y que voy a colocarla así evaluada en k menos la transformada de y evaluada en k igual igual a la transformada de f que la transformada de f no podemos decir otra cosa porque no conocemos quien es f ok pero de aquí lo que tenemos es menos porque el y cuadrado me queda menos 1 menos k cuadrado factor común de hecho menos 1 y la transformada de y evaluada en k igual a f la transformada de f evaluada en k fíjense que de aquí realmente podemos resolver para y de un solo en todo caso para la transformada de y sería aquí puedo sacar un factor común menos en realidad así que voy a ponerlo de este lado menos la transformada de f evaluada en k dividido entre lo que me quedaba de aquí que es 1 más k cuadrado ok entonces ya tenemos resuelto quien es y ya sabemos quien es la función ahora en teoría tocaría aplicar la transformada inversa pero para eso vamos a hacer unas cuantas cositas en primer lugar notemos que esto se puede escribir como menos 1 sobre 1 más k cuadrado por la transformada de f y esto que tenemos aquí es un producto en el dominio de Fourier y los productos en el dominio de Fourier se transforman en convoluciones en el dominio real o sea que si nosotros decimos c a g c a g de x una función integrable tal que la transformada de g se igual a 1 sobre 1 más k cuadrado entonces lo que sucede es que la aplicando la transformada inversa a esto tendríamos que la transformada inversa de y es y el menos como la transformada de Fourier es un operador lineal es en menos simplemente queda como menos y luego tenemos la transformada de un producto que eso les dije que era la convolución en el dominio real o sea que la transformada inversa de un producto es la convolución de quien de la transformada inversa de esto que es f y la transformada inversa de esto que en este momento estamos diciendo que es g aunque no la conocemos todavía entonces el resultado es la convolución evaluada en x o sea que es menos la integral de menos infinito a más infinito de f de x menos z recuerde que hay propiedad conmutativa en la convolución así que es lo mismo colocar con g o con f f de x menos z por e perdón esta es la transformada por g evaluado en z de z esto realmente es la solución lo que nos falta entonces es encontrar g así que todo el problema radica ahora en encontrar la transformada inversa de esto pero sucede que en el ejemplo que hicimos en la clase anterior ya calculamos cuál es la transformada de esto bueno de hecho la transformada inversa concretamente lo que hicimos fue encontrar la transformada de una función que nos dio un resultado parecido a este entonces si quieren practicar pueden calcular la transformada inversa por definición y llegar a lo siguiente pero como ya lo hicimos aquí simplemente vamos a hacer el llamado recordemos que la transformada de e a la menos a por el valor absoluto de x es igual a 2a sobre a cuadrado más k cuadrado ok entonces tomando a igual a 1 tenemos que un medio porque este 2 lo voy a pasar a dividir un medio de e a la menos valor absoluto de x sería igual a la transformada inversa aplico transformada inversa a ambos lados de 1 sobre 1 más k cuadrado por lo que esta función g que hablamos arriba g de x en realidad es un medio de e a la menos valor absoluto de x así y de x sería igual a menos la integral de menos infinito a más infinito de f de x menos z por e por aquí faltaría un medio verdad por e a la menos valor absoluto de z de z y esta es una solución particular de ahí la solución general si en caso la quisiéramos sería a ver la función era esto la ecuación ¿cómo se llama? auxiliar sería r cuadrado menos 1 igual 0 nos quedaría r igual más menos 1 ok entonces la solución general sería y de x igual a c1 por e a la menos x más c2 e a la x más la solución particular que es menos un medio la integral de menos infinito más infinito de f de x menos z por e a la menos valor absoluto de z diferencial de z obviamente conociendo el valor de f podemos calcular esta integral y así no nos quedan términos de una integral pero como aquí no la conocemos pues esta sería la solución general no sé si hay alguna pregunta en esta ocasión diferencial ordinaria ok entonces vamos a quedarnos por aquí porque ya lo siguiente sería empezar a aplicar esta misma estrategia pero aplicando más los pasos dos y tres para una para una ecuación diferencial parcial en esta ordinaria pues hay unas cuantas simplificaciones notorias pero aún así podemos ilustrar el uso de la transformada de Fourier y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan solamente para darles una tablita déjenme buscarla una pregunta bien en la cuando hizo el cambio de k por x eso lo hace por definición o cuando si cuando uno aplica la transformada cuando uno aplica la transformada uno pasa de una función que es tiene cuya variable es x a otra función cuya variable es k y eso tiene que ver también con la definición de la transformada de Fourier solamente recuerde que la transformada se definía así f de x por i por e a la i menos i k por x y el diferencial es con respecto a x entonces al hacer esta integral ya no queda dependencia de x sino que dependencia de k por eso es que se hace el cambio cuando uno aplica la transformada listo gracias esto ok ahora déjenme encontrar esta tablita ok esta puede ser bastante útil vamos a empezar por esta es una especie de resumen de las propiedades que hemos estado viendo aquí están también al final del capítulo en el libro pero se los pongo aquí para que las tengan a mano también ok este es un resumen de las principales propiedades que hemos visto hasta ahora ok ahora aquí hay una pequeña tablita de algunas funciones que conocemos su transformada de su transformada de de Fourier ok déjenme ver si hay alguna otra básicamente estas porque las otras son transformadas de distribuciones y esas no las vamos a revisar sí las otras no las vamos a revisar pero sí porque son transformadas de distribuciones pero bien entonces es una pequeña tablita si de repente necesitáramos funciones o propiedades de las que están en estas tablas podemos hacer aplicarlas sin ningún problema cualquier otra transformada que esté fuera de aquí y va a ser necesaria o va a ser necesario que nosotros la calculemos por definición ok entonces bueno creo que por hoy nos vamos a ir quedando hasta aquí ya la vamos a continuar tengan feliz tarde gracias feliz tarde listo gracias Gracias.